La aviación urbana está más cerca de lo que parece. Un nuevo vídeo elaborado por la compañía de transporte Uber explica su posible funcionamiento. Usando la aplicación de su empresa se podrá volar hasta puntos clave urbanos desde puertos aéreos cercanos a una velocidad de entre 250 y 300 kilómetros por hora. La compañía de transporte público compartido publicó sus últimas investigaciones durante su reciente cumbre anual que contó con la presencia de líderes de la aviación, la tecnología y la política para dar con una forma segura y correcta de desarrollar Uber Air. Entre ellas, la NASA estará ayudando a crear normas, rutas, regulaciones y procedimientos. Mientras, fabricantes de aviones comienzan a presentar sus prototipos. Nuestra meta es que sea silencioso y respetuoso con el medio ambiente, 100% libre de emisiones y asequible económicamente. Así, proyecta Uber los puertos aéreos con aviones que transportarán cuatro pasajeros a la vez. Al principio, los precios serán similares a los que tuvimos con Uber Black, que es un servicio más lujoso, pero con el tiempo estimamos que podrás realizar un trayecto aéreo por el mismo precio que un Uber X en tierra. En 2020, Uber planea comenzar con demostraciones aéreas en Los Ángeles y Dallas, y en 2023 pretende lanzar los primeros vuelos comerciales. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.